El Sindicato Patronal Coparmex San Luis Potosí hace aproximadamente cinco años inició un proyecto con la finalidad de hacer un seguimiento a los trabajos del Poder Legislativo en el Estado, conocer al detalle estadísticas de productividad, sumarse a las iniciativas más necesarias y sensibles para los potosinos y, en resumen, ser visores dinámicos y propositivos del trabajo de nuestros representantes populares. Lamentablemente, la iniciativa tuvo poco eco e inclusive llegó a entenderse por algunos de los diputados de aquella legislatura que el sector empresarial pretendía emitir juicios de su trabajo y nunca se tuvo realmente la respuesta positiva que permitiera obtener los resultados esperados. En la actualidad, ya no únicamente Coparmex San Luis Potosí, sino que en Unión de Canacintra, Canaco, Cámara de la Industria de la Construcción, Industriales Potosinos y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis Potosí, entre otros organismos de la sociedad civil en el Estado, estamos perfeccionando un programa que a nivel nacional ya han puesto en marcha organismos muy representativos como el CIDE y que a la brevedad haremos del conocimiento de los medios de comunicación. Pretendemos crear una sinergia que permita a la sociedad civil organizada participar en las tareas legislativas, empujando y robusteciendo iniciativas que por su trascendencia deben agilizarse, aportando desde nuestra posición elementos adicionales para su perfeccionamiento, discusión y análisis. Buscando siempre que nuestro Estado de Derecho sea dinámico y en constante evolución, para de ahí dar certeza y confianza al inversionista nacional y extranjero. Con mucho desaliento nos enteramos por un medio escrito de la ciudad, publicado el pasado 11 de julio, que en el Congreso Estatal se atoran el 68% de las iniciativas y que el rezago legislativo es alimentado por el protagonismo de los 27 diputados que promueven muchas iniciativas, pero no se preocupan por darles seguimiento y sacarlas adelante, pues según la fuente citada, hasta abril del 2011 se propusieron 320 iniciativas, de las cuales solamente se aprobaron 103, que representa un 32.1% de las presentadas. La misma nota, muy exhaustiva, hace constar inclusive por diputado las propuestas presentadas y de las mismas, cuáles finalmente fueron aprobadas, y de la misma forma hace mención a las participaciones en tribuna, observándose un gran desequilibrio en ambas tareas entre todos ellos. Nuestro programa no pretende exhibir a ninguno de los 27 diputados en la legislatura local, por lo hecho en el pasado, sino que a partir de que entre en funcionamiento, existe un verdadero seguimiento a las tareas legislativas y desde luego al trabajo de cada diputado, para finalmente, y como consecuencia lógica, la ciudadanía a quien va enderezado este programa, esté perfectamente enterada del trabajo del Congreso local y de cada uno de los diputados que la conforman. México necesita urgentemente grandes reformas estructurales en varias asignaturas para continuar por la ruta del desarrollo integral en un mundo globalizado que requiere competitividad e innovación. Y no es posible que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales estén deteniendo iniciativas fundamentales, tanto en el ámbito federal como estatal, por temor a costos políticos con miras a las elecciones del 2012, pues su obligación está más allá de cualquier juego político en aras de una responsabilidad que les hemos otorgado los mexicanos. Necesitamos una sociedad civil pujante y comprometida, consciente de sus responsabilidades en un momento coyuntural para México. Debemos participar para poder exigir cuentas, ya que finalmente los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Muchas gracias.